Yo te opino a mí, yo te amo, yo te amo, y en la loca me lo escucharé, yo también. Cantaré al Señor por siempre, tu diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, tu diestra es todo poder. Me echaba la mano, que los perseguía, y me de caballo, me echaba la mano. Me echaba la mano, que los perseguía, y me de caballo, me echaba la mano. ¡Eso! Me metí con gozo, bailaré con alegres alza, celebraré, cantaré y me gozaré. Me echaba la mano, que los perseguía, y me de caballo, me echaba la mano. Hay muchas formas que alabas el monte, y de cantarte, oh Señor. Hay muchas formas de santificarte, pero ahora no ha de la suerte, no está conmiguita. ¡Gracias! 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 Cantaré al Señor, de poliñando, de poliñando, nunca me va a abrir, como la alza del Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, muestre! ¡Gracias, muestre! ¡No hay! ¡Gracias, muestre! ¡No hay! ¿Quieren fiesta o no quieren fiesta, sí? ¡Sí! Vamos a danzar, vamos a gritar aquí en Equique que tenemos un Dios vivo, alegre, feliz, porque Dios está vivo. Que comience la gran fiesta acá en Cabancha, la renovación carismática católica, celebra a Dios que está vivo, vamos. Antes de comenzar, queremos ofrecer este momento por los hermanos de Venezuela que nos han estado contactando, de que saben que estamos reunidos para que podamos orar por ellos, con esto, ahí hay hermanos venezolanos, ¿no es cierto? Entonces que podamos orar por ellos con esta alabanza junto a la banda, así que, ¿están listos o van a ser listos? Pónganse de pie ya, sí, estamos de pie. ¡Buenas noches! ¿Cómo están? ¡Bendecidos! ¡Gloria al Señor! Desde la ciudad de Icoquiapó, la diosa ciudad de Icoquiapó, la nueva Jericó, quiero compartir con ustedes toda la bendición que sentimos de amar al Dios viviente y de celebrar esta noche el cumpleaños de Nuestra Señora de la Candelaria. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que esto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que esto se ponga bueno. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno. Invitamos al Espíritu Santo para que esto se ponga bueno. Invitamos al Espíritu Santo para que esto se ponga bueno. Que se ponga bueno, bueno, que se ponga bueno, bueno, que se ponga bueno, bueno, con Jesús en Nazareno Y esta noche nos vamos a gozar con Jesús en Nazareno Y esta noche nos vamos a gozar con Jesús en Nazareno Y invitamos al Espíritu Santo para que esto se ponga bueno Y invitamos al Espíritu Santo para que esto se ponga bueno Y esta noche nos vamos a gozar con Jesús en Nazareno Y esta noche nos vamos a gozar con Jesús en Nazareno Y invitamos al Espíritu Santo para que esto se ponga bueno Que invitamos al Espíritu Santo para que esto se ponga bueno. Y dicen, que se ponga bueno bueno. Que se ponga bueno bueno. Que se ponga bueno bueno. O Jesús el Nazareno. Que se ponga bueno bueno. Que se ponga bueno bueno. Que se ponga bueno bueno. O Jesús el Nazareno. Y si me cantas que os ande. y si le cantas y si le aplaudes y si le aplaudes y si le aplaudes y si le saltas y si le saltas con un abrazo Abrazar con un abrazo, con un abrazo Viva esa alegría, que un poco amor vivió sin tu sol Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón Alegres cantan todo, este es el día que es el Señor Alegres cantan todo, este es el día que es el Señor Los caminos paridos del mundo, sigo la bella de un amor feliz Soy peregrino, soy vagabundo, un seno eterno día de mí Soy peregrino, soy vagabundo, un seno eterno día de mí Alegres cantan todo, este es el día que es el Señor Alegres cantan todo, este es el día que es el Señor Y para ti, oh Señor, para ti quiero cantar Siento un gozo en el alma cuando canto para ti Por tu grande amor, eres lo máximo y mi alma se goza Cuando canto para ti ¡Arriba a todos! Fue uncais de amor, eres lo máximo, y mi alma se abusar, Cuando canto para ti Con tu grande amor Eres lo máximo Y mi alma se goza Cuando canto para ti ¿Quién es el Rey? Jesús ¿Quién es el Rey? Jesús A ver, a ver Si vamos a decir Jesús Que sea fuerte, que se escuche Que se escuche en todo el día ¿Quién es el Rey? Jesús ¿Quién es el Rey? Jesús ¿Quién es el Rey de Israel? ¿Quién es el Rey? Jesús ¿Quién es el Rey? Jesús ¿Quién es el Rey de Israel? Eres tú, Jesús Fuerte y poderoso Eres tú, Jesús Fuerte en la mano Eres tú, Jesús Fuerte y poderoso ¿Quién es el Rey? Jesús ¿Quién es el Rey? Jesús ¿Quién es el Rey de Israel? Una risa Santo, santo, santo Los celos te proclaman Santo, santo, santo Es nuestro reina Santo, santo, santo Santo, santo Es el que nos reina Porque mi Dios es Santo de la tierra Llena de su gloria Porque mi Dios es Santo de la tierra Llena de su gloria Llega el cielo a pasar Más tu palabra no pasará Llega el cielo a pasar Más tu palabra no pasará No, 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 no pasará No, 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 no pasará Bendito es el que viene En el nombre del Señor La gloria a Jesucristo El hijo de David Posa de las alturas A nuestro Salvador Bendito es el que viene En el nombre del Señor Venido es el que viene En el nombre del Señor Cielo y tierra pasará Más tu palabra no pasará Cielo y tierra pasará Más tu palabra no pasará No, no, no pasará No, no, no pasará De la sombra de Pedro Los enfermos se sanaron Con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaron No era la sombra Ni tampoco Pedro No era la sombra Ni tampoco Pedro No era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro Tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno Espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno Espíritu de Nazareno A que tú lo tienes A que tú le canta A que tú le dan sanciones A que tú le dan sanciones A que tú le alabas Tiene el amor Tiene, tiene, tiene Espíritu sano Tiene, tiene Espíritu sano ¡Ese sí que va a poder! Eso sí que va a poder Que yo me siento en pensemos De la cabeza De la cabeza Y que yo me siento en ambos Estes De la cabeza La que tú le das y a qué A que tú le das y aquí De la cabeza A que tú le das y aquí Yo también De la cabeza Se lo también El Espíritu me está tocando, me está tocando, me está tocando Y yo me voy sanando, me voy sanando, me voy sanando El Espíritu me está tocando, me está tocando, me está tocando Y yo me voy sanando, me voy sanando, me voy sanando Amén, 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 amén Fluye, fluye, fluye el Espíritu Santo Ese sí te da poder, ese sí te da poder Y que yo me siento en que te gustes, que la cabeza alote A que tú te vas y a ti yo también, para que a la nueva que sale A que tú te vas y a ti yo también, que la cabeza alote El Espíritu me está tocando, me está tocando, me está tocando Y yo me voy sanando, me voy sanando, me voy sanando El Espíritu me está tocando, me está tocando, me está tocando ¡Viva la vida! ... 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 Toda la gente sale a bailar, pero no hace que no vayan Se mueven, se mueven como la bandera Como la bandera, izquierda y derecha Como la bandera Se mueven, se mueven como la bandera Como la bandera, izquierda y derecha Como la bandera Toda la gente sale a bailar, pero no hace que no vayan Toda la gente sale a bailar, pero no hace que no vayan Se mueven, se mueven como la bandera Como la bandera, izquierda y derecha Como la bandera Se mueven, se mueven como la bandera Toda la gente se mueven como la bandera Como la bandera, izquierda y derecha Como la bandera Como la bandera, izquierda y derecha Como la bandera Como la bandera, izquierda y derecha Ayer que en San Julio y derecha